... Estamos hablando de 6 metros. Rebotó en un alero, por suerte, ¿no? El trayecto es medio indescifrable, a veces cae directo, a veces golpea y se esparce. Ingeniero, usted hablaba de un relevamiento general de la ciudad, que está en malas condiciones. Con buen estado, la gente de control y convivencia está haciendo un relevamiento, esto ya lo tiene que haber terminado, nos mandaron todas las fotos y nosotros vamos a hacer una especie de tamizado, depuración, visita aparte, de los que nos parecen más complicados para actuar en consecuencia. Acá hay un problema básico, muchachos. Acá hay un problema de mantenimiento y conservación de todo el casco y todo. Y también de los edificios recientes. Podemos saber la cantidad responsable de eso. Y el propietario. A veces pasa lo siguiente. Hay un condominio, el balcón, el alero es parte de responsabilidad de todos los que participan ahí, de los que viven. Entonces, hay un problema de grieta. Fíjese allá, fíjese ese arbusto que hay ahí, fíjese lo que es ahí arriba. Eso en algún momento me rompe el alero y se cae acá. Eso es así. Entonces, hay un problema. Nosotros lo citamos y no tenemos plata. Entonces, viene el de abajo y dice, yo no tengo el de arriba. Entonces, no se termina. ¿No se puede intervenir de alguna forma para evitar una tragedia? Sí, nosotros hacemos intervenciones. Lo hemos hecho en calle Córdoba, casi Paraguay. Lo hemos hecho en la bola de nieve. Afuera de la ciudad también. O sea, donde nosotros determinamos, valoramos, hacemos el diagnóstico. Decimos, hay que actuar. Defensa civil, bomberos, control urbano, todas las reparticiones, tránsito. Nosotros lo hacemos. Lo que hacemos, el protocolo que hacemos, que por suerte nos va bien. No hablo por mí, hablo por todo un equipo de trabajo que está detrás mío. Gracias.